Le hace falta un beso, que le de una rosa, que la haga sentir como cuando era su novia, que le haga detalles, que le hable de amor, le hace falta un beso, le hace falta amor. El trabaja esta tarde para que a ella no le falte nada, en su nido de amor ella lo espera enamorada. Él a veces se divina de las fechas importantes, las facturas no esperan y él siempre es un responsable. Pero ella siente que el amor se está acabando, y que algo se está acabando, la pasión se congeló. Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir, que le hace falta un beso, que le de una rosa, que la haga sentir como cuando era su novia, que le haga detalles, que le hable de amor. Él conoce bien como ganar su corazón, que le hace falta un beso, que le de una rosa, sueña con que vuelen en su vientre mariposas. Ella tiene frío en su corazón, le hace falta un beso, le hace falta amor. Le hace falta un beso, le hace falta amor. Sola, 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 sola. Sola, sola. Sola, 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 pequeña, triste. Sola, 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 sé que lo lloran. Sola, 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 y él ya no quiere volver. Sola, 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 sola. Sola, 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 y él ya no quiere volver. Hoy me contaron las chicas que no eres la misma Que pones la cara de mala, no quieres charlar También regalaste el cuaderno con las poesías Rompí sobre la carta donde él te decía Ya nunca te voy a olvidar Sola, 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 pequeña triste Sola, 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 sé que no lloras Sola, 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 y él ya no quiere volver Sola, sola, sola Lavaste la cara con ti tu pollera cortita Para salir al baile conmigo ya desde madrugada Lávate la cara, usa tu remera, colores Y el guito bueno suelto es mejor para bailar así Abre los ojos, mojate la cara, mira que noche tú en la cama Abre los ojos, mojate la cara, mira que noche tú en la cama O me dice que sí, o me dice que no Pero dime algo de los dos O me dice que sí, o me dice que no Pero habla, dame una razón Estás buscando que me aleje de ti Tú ya no quieres esta relación Estás buscando que me canse yo Y por las malas que te diga Dios Tú no conoces lo que es el amor Cuando se quiere con el corazón Como se da con loco frenesí Como se canta la mejor canción O me dice que sí, o me dice que no Pero dime algo de los dos O me dice que sí, o me dice que no Pero habla, dame una razón O me dice que sí, o me dice que no Pero dame una razón Mi amor, mi amor, mi amor Dime que sí No me digas que no, que no, que no Que no, que no, que sí Pero dame una razón Mi amor, mi amor, mi amor Dime que sí No me digas que no, que no, que no La gorda me quiere, la gorda me adora La gorda me dice que pronto será mi mujer Y todos le preguntan si no tengo vergüenza Si estoy atolondrado, si perdí la cabeza Porque anoche te vimos tomando cerveza En la puerta del baile me enamoré con esa obesa La gorda me quiere, la gorda me adora La gorda me dice que pronto será mi mujer Y todos le preguntan si no tengo vergüenza Si estoy atolondrado, si perdí la cabeza Porque anoche te vimos tomando cerveza En la puerta del baile me enamoré con esa obesa La gorda me quiere, la gorda me adora La gorda me dice que va a ser mi esposa La gorda me quiere, la gorda me adora La gorda me dice que va a ser mi esposa Te voy a contar la historia De una mina que es muy fea Hasta el cuco se asustó Cuando la miro de cerca Y no se sabe cuando ríe No se sabe cuando llora Pero lo que a mí me duele Cuando se hace la señora Pero el boludo de mi amigo se enamoró Se enamoró perdidamente Del monito de la selva El boludo de mi amigo se enamoró Se enamoró perdidamente Tocara una cumbia Que el monito quiere bailar Tirale una banana Tocale la banana Que el monito quiere gozar Tocale una cumbia Que el monito quiere bailar Tirale una banana Sacale la banana Que el monito quiere gozar Tocale la banana Yeah Música Música Gracias por ver el video